Burga del pueblo reina, si reina el pueblo que sufre alzar. Burga que nos transporta el deseo pleno de la hermandad. Nuestras caras pintadas son impulsadas por un mañana. Son de luz nuestras claras palabras y la luz no permite distancias. Burga que la alegría que compartida por nuestra gente. Burga caudal de dicha, cascada limpia, felicidad. Surcaremos los barrios con este canto de fe y tempranza. Añorando por siempre tus palmas, para reina volteando fragancias. ¡Va ya! Quererte a ti, es querer ver el progreso en tu nación. Es alentar a tus hijos con pasión, de buscar un jardín en el tormento. Abrazar la igualdad y ver contento, a tu país. Hoy es la reina galante que está contigo, hija de Dios como atravesando su monte de vidrio tan querido. Como Azucena brillante, rosa y florido, anhelando el beso de los niños. Nuestro reino ya está compartido, su corazón a unirrojo de sangre y trigo. Hoy saluda a todas las barriadas, que trabajan por igual motivo. Vivan los barrios humildes, siempre sinceros. Derramando vida en la tarea, y su corazón está primero. Cuando la disonancia se agallando, y el precomandante al pareja queja. Recuerda tan solo por un instante, que nuevamente reina de la Teja. Vive contigo pueblo, vive y sueña, el reencuentro de tablas y plateas. A la voz se hace a vos el sacrificio, por ser lo popular de nuestra tierra. No habrá ninguna igual, ninguna nunca. Como mi vieja Teja no habrá igual, la voz se agranda para nuestra novia. Que bien, no en ella todas alcanzar. Un beso y una flor a la barriada, gestora del eterno carnaval. Malvin, vieja barriada sin fin. Junto al buceo, siéntame a latir. Tiempo para el mojado, su gentil. Casi coberá en nuestra voz, el pantanoso con amor. Bordón, cerrito lindo, hermosa comercial, reducto franco y la Villa Muñoz. Espera, hacemos el cantar, junta carreta se unirá. En Carraco será, tal vez nuevo país, de que unamos el canto adquirido. Con el brazo oriental, campurrense feliz, llegaremos al sábado conmigo. Quien es, pasó boliño, hemos de recordar, su verde prado que no vio pasar. Algún domingo que faltó, la chiquilina del lugar. Llegar, a nuestro hermano grande Belvedere, la misma vicepulsa se arrofiel. Villa Española y Peñarol, aduana hermosa que acudó. El sospecho, el soñar, de aquel que ha de emigrar, no esperaba ser tan bienvenido. Y a Maronia triunfar, con la guada total, nuestro lazo ya está definido. Borro, piña y la unión, hay el puro colón, y en la blanca se entira rápido. Por ser, será, el carnaval. El carnaval.